Yo sé que estás con otra pero esa no era pa' ti Y que quieres buscarme pero tú no eres así Yo lo sé, bebé, yo lo sé Pero tengo que decir Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina La noche es por ley, yo soy quien te despeina Cuando nos comemos a tu hija, tu hija Nadie te lo hace y cómo lo hace la rey Cómo lo hace la rey Na, 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 na Si te veo con ella, sé que rápido te late Pero no hay competencia, yo le di su jaque mate Tú tienes un alfil pero sin fil Y a tu jefe hay que darle el kilpil Pero yo aquí, natura el chill Culo, guapo y se le ve sin fil Ay, amor Cuando te toco no hay que explicar Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina La noche es por ley, yo soy quien te despeina Cuando nos comemos a tu hija, tu hija Nadie te lo hace y cómo lo hace la rey Como lo hace la rey De casa ya contigo, si no juegas mi lega Tú y yo no somos amigos, mejor que te lo diga Devuélvete conmigo, pa' que la noche siga Pero otra vez te digo, que tú no puedes ser rey Si no tienes a la reina, esta noche por ley Yo sé que te peinas, cuando nos comemos tú y yo Como lo hace la reina Como lo hace la reina Como lo hace la reina Con la gente go, go, go Como lo hace la reina